¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. ¿Sí, me escucha? Perfecto. Qué bueno. Bueno, yo quería primero preguntarle sobre... Tiendo yo desde muy chiquita, pues siempre fui gordita y siempre me habían dicho como de cosas, ¿no? Así de que mi familia, mis tías, mi abuela. Y cuando fui creciendo, pues fui engordando más. Hasta que un día mi mamá me dijo, oye, ya párale, o sea, o baja de peso o... Ya párale, no lo hago a propósito. Entonces, bueno, mi mamá siempre ha sido flaquita y me decidió llevar con ella al gimnasio. O sea, ¿no primero con el nutriólogo? No. Bueno, es que mi mamá siempre ha tenido como este problema de que siempre quiere estar flaca más, flaca más, flaca más, flaca más, flaca. Sí, pero tu mamá tiene una enfermedad mental. Tú no tendrías por qué. Y 80% del éxito del cuerpo primero está en el nutriólogo. Sí. Es lo primero, lo primero. Y un buen nutriólogo, porque a lo mejor hasta es algo de la tiroides o algo de un ovario poliquístico. Sí, de hecho tengo hipotiroidismo. Ah, pues no mamen. No se iba a curar en el gimnasio. Mi mamá y yo tenemos en realidad. Y pues, bueno, empecé... Bueno, pasé una época muy mala en la que todo mundo en la escuela me empezó a decir que era una zorra y hacer bullying. ¿Cómo pasamos de gorda a zorra? Está muy cabrón esto. Una larga historia que todavía ni siquiera me ha atrevido a contarle a mi mamá. De hecho, a nadie. Ok. Pero tal vez un día esto se entre y le cuente. Ya, está bien, está bien, está bien. Un compañero de la escuela se dio cuenta y me acuerdo... Bueno, yo siempre he sido una persona un poco agresiva, un poquito tosca, entonces lo amenazé. Y le dije que donde dijera algo. Pues no, no, no le iba a ir muy bien, ¿verdad? Y cuando empecé a ir al gimnasio, pues ya empecé a bajar de peso y todo, pero me volví... Siento yo como mi mamá. O sea, empecé a decir, quiero más, quiero más, quiero más. O sea, cada vez más y más y más y más. Y estuve con nutriólogas y, bueno, unas muy malas, por cierto. Y luego estuve haciendo cada vez más ejercicio. Pasé de hacer una hora a hacer dos horas, de dos horas a tres horas. Y pues así estábamos, mamá y yo juntas. Y ella entraba a una clase y yo entraba con ellas. Y ella hacía pesas, yo hacía pesas. Y nunca, o sea, mi papá siempre nos dijo a mi mamá... Bueno, mi papá tiene obesidad y siempre nos decía que es que están locas. Y yo le decía, es que tú estás gordo. Por eso te molesta. Y pasamos de que, bueno, todo esto, pasó la pandemia, nos quedamos aquí en la casa haciendo ejercicio. Le metimos súper duro aquí en la casa con un coach que era del gimnasio, que abrió su programa, que era con dieta y con ejercicio. Y bajamos muchísimo. Las dos bajamos a la panza, que es lo que siempre tenemos. Pues como hinchado, lo bajamos de golpe. Y estamos bien emocionadas y ya, ¿no? Pues llegamos a un punto en el que vamos a llamarte de esta clase. Nosotras por nuestro lado. Y últimamente yo he notado que sigo bajando y me gusta. O sea, me gusta sentirme, verme flaca en las fotos. Pero yo me veo al espejo y me veo gorda. O sea, me veo ancha, me veo que no tengo forma. Y la gente me dice, es que ya estás muy flaca. O sea, ya no sigas bajando. Y yo digo, no. O sea, es que tengo panza, es que la lonjita de los lados. Es que esto, es que aquello. Y el otro día fue cuando me di cuenta. O sea, que fuimos a... Bueno, mami, ya hacemos senderismo los fines de semana. Y en unas fotos me noté. O sea, dije, ¿cómo puedo tener ese cuerpo en una foto y en la vida real no? Y no sé, o sea, como que no me lo he podido sacar de la cabeza el... No sé qué hacer. Pues yo... Sigo comiendo, o sea, pero no puedo. O sea, me veo y quiero... A ver, Jimena. Mi recomendación es ir con un especialista en trastornos de la conducta alimentaria. Porque lo que tú tienes ya se conoce como dismorfia. Ya no estás viendo quién eres tú. Y esto ocurre, yo diría, 90% de las veces en las mujeres, en donde en una foto ven algo y en otra parte ven otra cosa, ¿no? En el espejo. Y me suena a un trastorno de la conducta alimentaria porque estás basando tu felicidad en si bajas o no de peso. Y uno, el peso no tendría por qué hacer ningún efecto sobre ti. Y dos, estar flaca como estar gorda. O sea, estar muy flaca y estar obesa, no gorda. Obesa son enfermedades. Esto es bien importante que se entienda. O sea, la obesidad es una enfermedad. Y estar demasiado flaca es una enfermedad también. Entonces, el hecho... Es que yo, bueno... Pero es que lo estás disfrutando. Es que cuando yo empecé a sufrir bullying en la escuela fue cuando me empecé a decir es que ya quiero bajar, quiero bajar, quiero bajar de peso. Porque asociaste el peso, asociaste el peso con el bullying y no tiene nada que ver. O sea, es como asociar a un violador con los hombres, ¿no? Ah, es que todos los hombres son violadores. Pues no, aunque todos tenemos un pene, no todos somos violadores. Entonces, no todos los que te hicieron bullying lo hicieron porque estabas gorda. Lo hicieron porque eran unos hijos de puta. O de puto, no sé. Para no afectar a ningún... De los dos. Eran unos pendejos. Listo, para que se entienda bien. Eran unos pinches inútiles, cucarachas evolucionadas. El problema es que tú lo hiciste parte de tu vida. Lo hiciste parte de tu identidad y eso te está lastimando. Luego también tiendo mucho a estar checando los Instagrams, por ejemplo, de compañeras que tuve en la primaria. Que veo ahora y digo, ¿por qué tienen ese cuerpo? Pues yo no. O sea, ¿qué estoy haciendo mal? Pues tal vez no ser esa persona porque tú tienes tu cuerpo. Y eres tú. Y es hermoso. Como esté, es hermoso. Pero si tu felicidad se va a basar en cómo se desarrolla tu cuerpo, si estás o no flaca, mi amor, tu felicidad va a ser muy efímera. Porque además, ¿cuándo es suficiente? Pues sí. O sea, si yo te dijera, te voy a dar felicidad por cada segundo. ¿Cuándo va a ser suficiente? ¿Cuándo vas a decir, ya no quiero felicidad? Nunca. ¿Y lo mismo va a pasar con tu cuerpo? ¿Cuándo vas a dejar de bajar? Pues no. Bueno, es hasta que te mueras, ¿no? De hambre o algo. O hasta que te mueras. Es que yo sí he querido ir con un psicólogo, pero mi papá no cree en los psicólogos. A ver, no es la pinche religión. No es el papa. Es que mis papás antes tenían problemas y ellos iban a terapia de pareja, pero mi papá decía que no servía, que no servía. Y en realidad era que mi mamá tenía tiroides en un principio hiper y después cambió a hipo. Hagamos algo, hagamos algo. No vayas con un psicoterapeuta. Ve primero con un nutriólogo o nutrióloga especialista en trastornos de la conducta alimentaria. Sí. Y ya de ahí te van a mandar con un psiquiatra o con un psicólogo. Ok. Ok, está bien. ¿Sí? Sí. Lo siento, a ti te va a tocar, quédate, mi cielo. Ok, gracias. Besito, mi amor.